Quique Matamitos presenta Hola hijos míos, bienvenidos a un nuevo video de Quique Matamitos Les traigo la novedad de que Insurgency ha sido actualizado Y finalmente tenemos una versión que sería la pre-alpha La alfa, sí, la versión alfa de competitivo de Insurgency Y vamos a ver que tiene novedad, pues aquí está mi rank Solamente he jugado una sola vez Esta va a ser la segunda vez que pruebo el modo competitivo El nuevo modo competitivo actualizado, quiero aclarar Y aquí vamos a tener los ranks, este, y cosas así Ok, ya se trabó Sí, aquí vamos a tener los supuestamente mejores jugadores Y vamos a poderlos identificar por modo de juego y por mapa también Y vamos a buscar los servidores que están utilizando este nuevo sistema de ranking Y pues vamos a jugar en uno de ellos Voy a meterme en el que tenga más gente Que es este de, dice, USA Central Que están jugando en PNJ O tal vez Sí, vamos a jugar en este ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué me sale esta página? Steam Connect ¿Qué mierdas? ¡Ay! Este mapa me encanta Es el mapa marihuana de mierda Autoasignar Y pues voy a estar del lado de las fuerzas de... Déjame hablar Voy a estar dentro de las fuerzas de seguridad Y voy a hacer una unidad de flanqueo ¿Sale? Sí, 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 sí Lo que tú digas Pues voy a usar La UMP Voy a usar la UMP-45 Y como secundaria La 45, ¿sale? Puro calibre 45 Voy a cargar esta ronda Y al segundo unidad de flanqueo A mí me vale ir a tomar alfa Este mapa, los francotiradores se la rifan bien también Oh my god, stop that fucking cap Aquí puedes estar un poco cubierto por las malezas ¡Hate it! ¡Oh, for fuck's sake! ¡Maldita sea! ¡Me muevo competitivo! ¡Oh, hurry up! ¡Don't fucking walk! ¡Ever fucked, anyways! ¡Killomo! ¡Shut up! ¡You don't leave me here! ¡Oh, my god! ¡El cabrón! ¡Perdimos! Voy entrando y vamos perdiendo Me llevo la fregada ¿Y qué clase de fotografía es esa de un tipo Frotándose los pezones? Y no tienes una opción Hay toda clase de gente rara aquí ¡Me muevo! ¡Muy bien! Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tenemos que capturar los tres objetivos Eliminar el equipo contrario Si se unidad de flanqueo, yo voy a Charlie Si se unidad de flanqueo, be sure to be overwatching friendlies Tengo granada? Si Granada para llegar Voy a Charlie, voy a Charlie, ahorita, ahorita que hice el ruido Ay, me chingaron su p*** Madre 45 ¿Qué puedo mejorar aquí? Ay, la de humo, debo usar la de humo El flash Eso, muévete, muévete ya Ay, p***o, te cegaron ahora a ti Eso es, ay, quédate, 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 ahí Ay, quédate, está mi compañero tomando bravo Y está aquí otro compañero que no está tomando nada Pero está haciendo la función de un francotirador Y voy a tratar de tomar Charlie de vuelta Vamos a Charlie Vamos a Charlie, vamos a Charlie Espero que sí good to see then Ey, carried a right Ito 36 Gabriel Jr No That's fine, that's fine Up El El little Gago Per ¡Están en bravo! ¡Están en bravo! ¿Me maté? ¿Me maté? Creo que sí ¿Por qué me dispararon? ¡Move a ver! ¡Vamos Alfa! 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 Te vi wey te vi Te vi wey te vi Te vi wey Te vi wey Te vi wey Te vi wey There was one on Charlie I just died Where on Charlie or do you think he might be I was on the right hand side up here Yes Bravo equipo Mejor jugador Kike Matamitos Seguro que si Mejor jugador Kike Matamitos Porque llevo dos objetivos Muchas gracias Beto no se acaba Vamos por otra ronda Cuantas tenemos que ganar Tres rondas ganadas contra uno Creo que tenemos que ganar cuatro para ganar de tiro Y pues Vamos con la UMP 45 Por la victoria Por la victoria Estoy de buen humor Estoy de buen humor Y ahora si Me voy a animar a capturar a Charlie A Charlie tiene que ser mio Si no Si no es que un pinche fracotirador me da un Fregadaso en la jeta Ahorita me siento confiado porque estoy cubierto por las matitas de marihuana estas Están capturando bravo Pues le voy a ir a Charlie A ver Están capturando bravo Estoy de buen humor Estoy de buen humor Estoy de buen humor Oh wey ahí está If I had overwatched a B-C Ayy me mató Lo había visto Chihuahua Mierda Por qué no le disparé al instante Ese mismo me mató 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 Y vamos a perder esta ronda Quedan dos compas vivos En la B En la B Si 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 avinta la granada Primero no entres a la wey Es probablemente claro No entres a la Vamos equipo Tomen una No puedo respawnar Hasta que no tomen Un objetivo Entonces voy a poder respawnar Chingado Me quedo frustrado Y pensando Por qué no le disparé En cuanto lo vi Mejor corrí Creo que estaba distraído Eso equipo Vamos a Charly No 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 Que win Si 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 ya Están en alfa Están en alfa Están en alfa Están en alfa Flash out Vamos blas Tienes que Creo que arruiné la jugada de mi equipo con la Flashe Estoy aquí Cap Cap Yes y es ahora si ganamos ganamos en el nuevo modo competitivo de insurgencia si creo que ya es la victoria definitiva ya ganamos cuatro rondas sí sí ya ganamos ahora voy a estar del lado de los insurgentes y así lleno voy a usar esta con munición que atraviese y de secundaria una que no me cueste el revólver órale órale güeyes vamos a jugar competitivo nomás se ha matado un solo güey pero he capturado tres objetivos me siento más confiado aquí es una planta de marihuana alfa vamos alfa vamos alfa oh come on i shot the shot out of him i'm taking alpha yep tunnel entrance i got you i got you left i'm taking alpha that one yeah no i want to take it alone oh wait no it's right there yes 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 alfa 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 is mine yes 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 the best player i think is a chilean ok no es de texas es la bandera de texas no 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 es la bandera de chile por poquito decía que era la bandera de chile pero no es hd2o apets seguimos tomando objetivos y yo quiero yo no quiero traer estas quiero traer un explosivo es una molotov porque quiero probar algo ahí hay un objetivo que creo que tiene relación que sale una hoja de marihuana en este juego y creo que tiene que ver con aventar un molotov donde está aquí vamos a ver si es cierto no no me dieron nada nomás desperdicié operación automático ok push out push 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 he got hit ah, no tengo que romper ayme olvido, muy olvido mi cap Pfff He mató a Pumpa, pero es que cuando vi el rifle disparé Oh, dure, I have a friend Enjoyed getting fucked dude I killed him, güey One more Just phoneade Relax, relax A friendly is coming in, don't shoot him No He saved me, my compa, here is the other guy Yes That I killed a compa, forgive me I'm so sorry Please Se están desconectando Memes Entretenidísimo el modo competitivo Ya, se acabó el mapa Nos vemos hasta la próxima hijos míos ¡Chau! ¡Chau! Gracias.